¡Ja, ja, ja! Otra vez, punto, penalti, disparo, al palo, puede abrir el gol, el dispro de nuevo, la saca el Getafe bajo palos, hay que ver la repetición, el dispro de nuevo. Puede tocar la izquierda para Simeone, la mantiene Medrano, toca para Simeone, puede haber penalti, es penalti, va Simeone, se prepara, va a coger carrera, ya va Simeone, la pega, gol. Gol del Atlético de Madrid, se adelanta el conjunto rojiblanco, en la ciudad deportiva, al borde del descanso, Giuliano mantiene el esférico. Aguanta, la pone, despeja Sábito, ojo el despeja, es malo, balón que le cae, ojo el disparo, gol. Balón de Moya, tocando para Ismael, el balón de Ismael para Moya, puede haber peligro, ahí va Moya, el disparo, gol. Y para que, bueno, vamos a ver cómo encarga la semana el Getafe, el Getafe B, porque como digo, son nueve puntos los que quedan en juego, parece complicado que se pueda revertir esa situación. Armamor, el rechace, gol. Gol, 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 gol. Ah no, ha pitado falta. Ah no, es gol. Es gol, gol del Getafe B. Ahí vemos la acción y pone un rechazado que le cae a Jordi y la mete para adentro. A los futbolistas del Getafe y nada, no se saca. Final, final del partido, la ciudad deportiva. A los futbolistas del Getafe y nada, no se saca.